hola gente cómo les va en este vídeo vamos a ver lo que es el formulario de inicio este formulario será lo primero que nos aparecerá en la base de datos simulará un sistema cerrado y es el formulario que nos dará acceso al resto de los objetos el formulario de inicio no es otra cosa que un formulario por lo tanto se crea desde el menú crear y vamos a las opciones de formulario normalmente los formularios se suelen hacer utilizando el asistente en este caso vamos a utilizar el botón diseño del formulario nos va a aparecer la pantalla del formulario le podemos dar el tamaño de que agarramos y acá simplemente comenzamos escribiendo el título del sistema formulario de inicio no es otra cosa que un formulario que contiene botones que nos da acceso al resto de los objetos por lo tanto para colocar los botones vamos arriba herramientas de diseño de formulario botón diseño y buscamos el control que representa el botón que es este que lo colocamos y no va a aparecer el panel esto es muy parecido al vídeo de los cuando creamos el formulario en los vídeos anteriores así que si no lo vieron pueden volver y ver cómo se crea un formulario pero básicamente acá elegimos con este panel que queremos que haga ese botón en mi caso yo quiero que ese botón abra otro formulario entonces voy a poner operaciones con formulario abrir formulario y le voy a indicar que me abre el formulario de alumnos esta base de datos ya les hicimos en otros vídeos así que también pueden volver para verlo aquí le voy a decir que el texto sea ver alumnos y finalizó y automáticamente este botón se me queda para ver los alumnos bueno como yo en esta base tengo tres formularios uno para alumnos otros para exámenes y otro para las materias voy a colocar un botón para que abra cada uno de esos formularios yo tengo los tres botones de formularios ahora voy a colocar botones para abrir los informes que son otro de los objetos de la base de datos voy a operaciones con informe abrir informe en este caso yo tengo solamente dos informes creados que son los que podemos ver en el panel de navegación de acá a la izquierda el informe de exámenes rendidos le voy a poner el nombre por ejemplo ver exámenes rendidos y voy a colocar otro botón para abrir el otro informe que es el de todos los alumnos esto si lo queremos ir viendo queremos ir viendo cómo queda vamos acá a ver ponemos vista formulario y acá nos va a mostrar el formulario ya en pantalla completa y cuando le hacemos clic a los botones este botón que dice ver alumnos abriría el formulario que me permite realizar cambios en la tabla alumnos ustedes recuerden que el que va a usar el sistema no va a manejar la tabla directamente va a manejar el formulario entonces acá tenemos botones que me permiten pasar entre los diferentes alumnos tenemos botón para buscar para imprimir para crear un nuevo alumno eliminarlo o para cerrar el formulario todo esto se los repito lo vimos en el vídeo de formularios voy a chequear el botón de exámenes abre el formulario de exámenes y el botón de las materias abre el formulario que me permite gestionar las materias el botón de los informes me abre el informe de los exámenes rendidos y este me abre el informe de los alumnos perfecto entonces voy a volver al diseño y acá para poder adornarlo un poquito más lo que puedo hacer es poner un rectángulo botón derecho efecto especial el cuerpo de un efecto especial de elección y después con una etiqueta voy a colocarle el fondo blanco y lo ponemos por encima de ese rectángulo que acabo de crear queremos dejarlo más prolijo seleccionamos los botones con shift vamos a organizar tamaño y acá le voy a indicar que lo ajuste el más ancho que va a hacer esto es dejarme todos los botones del mismo ancho es decir lo ajusta el más grande y después los voy a alinear los voy a poner bien contra la izquierda y acá mis botones me quedan bien alineados por último un botón que me permita cerrar el formulario que se puede poner que cierre el formulario o directamente lo mejor sería que salga de la aplicación salir de la aplicación sería cerrar directamente access cerrar la base de datos porque si usamos el otro se cierra el formulario pero queda visible el resto de la pantalla ahí tenemos nuestro formulario una vez que ya tenemos armado el formulario de inicio lo que vamos a indicarle es abriendo la hoja de propiedades que este formulario sea emergente y le vamos a indicar que no tenga botones de navegación ni selectores de registro eso que va a hacer que el formulario flote y que no tenga la botonera de abajo que nos permite nos permitiría ir a un siguiente registro o ir el primero o ir el anterior porque este formulario no tiene registro esto es un formulario como de paso bueno ya tenemos diseñado el formulario principal el formulario que va a ser inicio de nuestro sistema lo que nos queda ahora es indicarle a nuestro access que cuando nosotros abramos la base de datos este formulario sea lo primero que se vea en el sistema y además vamos a indicarle que no se muestren las herramientas que tenemos en la cinta de opciones en la parte superior y que no se muestre el panel de navegación de la izquierda de esta manera se logra un sistema cerrado entonces vamos a ir a archivo opciones base de datos actual y acá podemos ponerle primero un título a la base de datos puede ser gestión de exámenes en mi caso porque tengo la base de datos del colegio acá en el icono de la aplicación se puede bajar un icono de google y ponerlo para que se vea en la barra de estado acá en este listado podemos elegir qué formulario es el que se va a mostrar cuando se inicie la base de datos en mi caso voy a poner formulario principal que es el que acabo de crear acá tengo el nombre formulario principal es desde aquí donde se indica qué formulario es el que se muestra y acá abajo en estos tildes estas cajas de selección vamos a ir indicando qué es lo que queremos que se vea y lo que no se vea cuando iniciamos la base de datos entonces de acá vamos a tocar solamente tres o cuatro cosas le voy a sacar el tilde a mostrar barra de estado que es la barra de abajo le voy a sacar el tilde al panel de navegación que es el panel de la izquierda y le voy a sacar el tilde a el uso de menú no restringidos y al uso de menú contextuales que sería toda la cinta de opciones de la parte superior acá acepto se nos va a pedir que estos cambios para que tengan efecto se tenga que reiniciar la base de datos es decir cerrarla y volver a abrir así que acepto cierro la base de datos y ahora la vuelvo a abrir al volverla a abrir fíjense que se inicia el formulario principal es lo primero que me aparece en la base de datos no tengo el panel de navegación no tengo nada en la parte de abajo y la cinta de opciones de arriba quedó reducida solamente a opciones de formato pero no puedo ver cómo está armada la base de datos no puedo ver las relaciones que hay ni siquiera puedo ver las tablas la persona que usa el sistema solamente tiene acceso a los objetos mediante los botones que hemos colocado en este formulario de inicio en este formulario principal si por alguna razón necesitan hacer algún cambio en la tabla o en algún formulario o en algo que requiera el uso de administrar la base de datos pueden volver a acceder a todos los menús cerrando y abriendo de nuevamente la base de datos pero manteniendo pulsada la tecla shift en el teclado es decir mantengo pulsado shift en el teclado damos doble clic en la base de datos esperamos un ratito hasta que termine de abrir y recién ahí soltamos el shift y vemos que nuestra base de datos vuelve a abrirse con todos los menús habilitados si tienen alguna duda de alguno de los objetos o alguno de los pasos los invito a ver los anteriores videos donde quedó explicado ya todos los objetos que conforman una base de datos y ahora de los otros videos con una base de datos